Buenas, estamos en el tercer episodio de Amnesia en No Somos Nada Nos quedamos cuando se me rompió el foquito de luz mientras jugaba un juego de terror Cela Vini Taria Está cerrada, no se abrirá sin llave O sea que tenemos que volver Te veo dolor de cabeza Salud, perfecto Tomate un paracetamol y vas a estar joya, pibe No se moverá Archivos No, la puerta rosa Puerta roja Puerta roja Puerta roja es ahí No, es cuarto roja Los niños se animaban a corretear el nombre correctamente cada vez muy rápido intentándole hacerle problemas Eh Otra nota El 16 de mayo 1839 El frío africano ha continuado a plagiar nuestra expedición Making it impossible to dig until dusk How Professor Herbert managed to find the location in these vast plains of nothingness remains a mystery to me When I asked him about the tomb again he told me about the legend of Tin Hanan, the mother of us all An interesting story in its own right but I can't help feeling there's more Later that evening we uncovered a passage beneath the dunes leading to a sand covered stone structure The Professor was confident it was the tomb we sought and ordered the others to clear the way late into the dark cold night Tomorrow I shall lead the men into the ancient structure hoping to reach the burial chamber No matter what the Professor is keeping from me, the dig should yield something interesting to take back to London and the British Museum Oh 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 Nada 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 La gente que tiene cajones vacíos Como el castillo está Que tiene tantos libros del mismo El castillo está súper vacío Que tiene una zanita ¿Uuuh, una miniatura? ¿Va a jugar morgine, vieja? ¿Va a jugar morgine, vieja? Ah, y ese metal Anda a buscar... ah, ahora tiro los dados Eh, alta miniatura Está ocupada, eh Vamos a la casa Aunque la mesa es chica para formar Este va a ser un edificio y ese va a ser otro Está robo esto de revolver a silla Un simulador de revolver a silla Catálogo Ah Por qué no me de miedo A ver si hay otros recuerdos de reloj acá Eh, muy chiquero Estamos bien, estamos bien Están largos los cajones, eh Eh, otra carta Por el presente pongo mi atención en los servicios y disposición de Alexander Barón de Bredenburg El que tengo que quedar atropada, ¿no? En este contrato tendré una relación total de tres años Cuando se me devolverá mi libertad Además Alexander, el barón de Bledenburg Recomendará mis servicios ante la parte real prusiana En el Sancta... 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 Del orden del Águila Negra Ningún hombre podrá romper este pacto Willem De la casa de Gredditch Bueno, ya tenemos dos personajes El Lula de Bledenburg Y Willem Bueno, me voy a bajar la robaría silla Sin una habitación Ok, hay otro Ok, los archivos Gua... Unity... Oye, es que ahora me los voy a guardar para más adelante Eh, escucho voces Veo gente muerta Veo gente muerta Para ahora Las camisas tienen física Lo único que rato de este juego es que la gente no usa pantalones Porque... Lo único que encontrás son camisas Y que compré un montón de escritorios al por mayor Porque son todos iguales Y esos sí están súper engrasadísimos los cajones, mirá ¿Cuándo abriste un cajón en tu casa así? No ¡Ué! 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 ¡Mirá! ¡Cuándo abriste un cajón en tu casa! Tengo una hora El 17 de mayo 1839 Las manos se sienten cuando escribí Me siento necesidad Para documentar mi tribulación Por miedo que mi memoria me va a fallar Si se mantendría Hoy, me tomé algunos hombres Y me aventuré en el pasajón Increíble que descubrimos Our torches burned faintly in the murky air as we slowly made our way underground. The men were superstitious and fearful. They argued loudly, and I felt their strange language getting to me. I mustered my strength and yelled at them to continue down the slopes and broken steps. The crudely carved passage confused me. It looked much older than the fourth century structure we had expected. The twisting path emerged into a great antechamber. The walls were lined with statues unlike any I'd ever seen. Despite their unearthly quality, I felt a strange familiarity toward them, which haunts me still. At the far end of the chamber, a great slab of stone sealed off whatever lay ahead. I gave the order to raise it, and as I pushed through the narrow space, The heavy stone suddenly dropped me, sealing me inside. Nooo! I was trapped. I was trapped. I was trapped. How's it going? Roberto! I want to know how's it going. Where's my thing that's going on? Where's my thing that's going on? Eh, musicote Me alejaron a la música antes de que el copyright me rompa el orto Historia local Toma, guacho, te cagué, prendí las luces Oh, qué bonito salón Qué bonito, padre Cuadros distintos a los que hay Eh, sangre La sangre sigue viniendo del piso superior Pero, si esto no tiene mapa, estoy perdido ¡Recuerdo! Mucho del castelo es viejo y no ha sido intentado por décadas Cuando la sombra llega, no va a durar mucho hasta que las cosas empiezan a caer Estamos solo bebiendo tiempo, vamos a hacer lo que podemos No hay mucho que hacer sobre las guerras Deberíamos reenforcar estructuras malas El grado se caerá y hay un riesgo de que todo se caerá en nosotros Especialmente en el piso superior Aquí, aquí y ahí Vamos a hacer los servidores que trabajen en ello Oh, vinieron a un castillo que estaba hecho mierda A la este Pasillo occidental Eh, un cofre Te voy a mostrarle algo de la iluminación de Unity Cuando vos te acercas a ver Ah, ah, está bien hecho Esto no me sirve No es una llave Uh, bueno, me equivoqué No, 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 no... Esto no es una llave Reino de Prusia Centro de Prusia Eh, algo me dice que estamos en Prusia ¿Qué le pasa? Agarra un papel 17 de mayo, 1839 ¡Estoy mal! Después de despejando la guerra de la ropa no perdido por lo que parecía como un eterno, me di cuenta que era no esperanza. ¡Estoy malvado! 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 número 3 ¡Estoy malvado! ¡Estoy malvado! ¡Estoy malvado en la luz de las malas! ¡Estoy malvado con la luz del estico! ¡Estoy malvado y apriendo una mano! El flujo brillo escapó mi dedo, pero comenzó a brindar brillo y inspirarme a mí, invocando memoria alienígenas de espiral en torres, de desastres, de desastres y imposible geométrica. La siguiente cosa que puedo recordar es el sonido de la piedra que se levantó, los voces de los árabes me dirigiendo a la seguridad. Lo que se rompió firmemente en mis manos, fueron los piezas rompidos de un reliquio más peculiar. Ahí vamos a darle la vuelta. Vamos, compró otro librotipo. Por acá no se puede pasar, ni la teleraña de Yara. Ya sabemos qué pasa en la expedición. Un piano, guachín. Ah, no puedo tocar el piano. ¿Puedo gronder esto? No. No puedo tocar el piso. El coTER de la piedra y los pies me gustan mucho. Un dejo de la piedra y se levanten. Hay una vez que cerraba mi dedo, no puedo tocar el tomo. No puedo tocar el pará en el colo. No puedo tocar amparo. No puedo tocar el pulo. No puedo tocar el barro de corte. No puedo tocar el painero. No puedo tocar el ritmo. No puedo tocar el piso de un palo. No puedo tocar el beast. Oh no puedo tocar el híbrido. No, vamos a romperlo. Chávamos un buen dragon con que romperlo. Vamos a ver por donde vinimos. A ver acá no vinimos. Por donde vinimos?